Lucas, qué final, terrible. Sí, la verdad que la primera final que fue el sábado, no jugamos bien, nos costó mucho, no le podíamos dar toda la vuelta. Y hoy fue un partido distinto, tuvimos todas las chances, las pudimos convertir y bueno, por suerte, seguimos campeón. Che, mucha confianza ahí en los pies, ahí en el fondo, cómo se vio el partido del fondo. Sí, los chicos a veces me quedan a pleno, pero bueno, me da la confianza con el jugador y con machito. Che, bueno, un partido importante la goleada, pero después el alargue fue reyotrasufrido. Es otro partido totalmente, cuando se nos pusieron una barriga y como cinco faltas, yo pensé que se me iba a complicar, pero por suerte marcamos rápido y pudimos ver como fue otra vez. Cómo te trata la labor del arquero, sabiendo que bueno, también, igual que tu hermano, también siempre cumplía la obra de pivote ahí en Flamengo. Bueno, ahora te toca defender el arco, incluso estuviste cerquita de los penales. Sí, no, la verdad que cuando terminó el primer alargue, el segundo tiempo iba, se le preguntaba a Sergio cómo eran los penales, cómo podía parar o cómo. Cuida el arco porque era la posición que faltaba en el equipo y siempre nunca se más. Perfecto, andá a disfrutar y bueno, prepararse para la semifinal. Listo, gracias papá.